¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Palabra que yo la quiero y no sé qué hacer Pues ahora sí, pues ahora sí Pues ahora sí me tocó la de perder Me dice que sí, ya luego que no Ay, si me trae, vaya y pa' acá Y ni por nada quiere la encarra darme su amor Esa piedra nada más me anda tanteando Y de mi amor ya nada más se anda burlando Pues ahora sí, pues ahora sí Pues ahora sí me tocó la de perder Me dice que sí, ya luego que no Ay, si me trae, vaya y pa' acá Y ni por nada quiere la encarra darme su amor Ay, si me trae, vaya y pa' acá ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!